La mano no se usa para poner, ahí se va y coarque, no, lo arque, lo arque, lo arque. Bueno, te gusta o no te gusta? Bueno, chao, buenas, gracias, 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 gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, pero viste Bueno, ahí yo caí Me pegó 6 días No, 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 no No, 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 no No, 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 no O sea, más que no tiene mucha, pero Después cubría bien espalda Pobre, obre Gracias. 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 ¡Garri! ¡Identivo! ¡Era bien fuerte! Por esta por esta por acá, por acá ¡Dale sería, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, tío! ¡Bien, bien! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Juego! ¡Juego! ¡Dale, dale, dale! ¡Solo, solo! ¡Dale! 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 ¡Dale, huevo, huevo! ¡Dale! ¡No, no! ¡Chachi, pobre! ¡Adi, ay! ¡Huevo! ¡Haggy, hagy fuera! ¡Otra, otra! ¡Ufú! ¡Sí, chacha, sí, chacha! ¡Eh! 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 ¡Ötra, ¡juego, juro! ¡Juego, juro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Solo, solo! ¡Gol! Gol! ¡Solo! ¡Solo vos solo, solo! ¡Solo el bucho! ¡Gracias a todos! 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 ¡Ah! 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 ¡Marcha! ¡Está solo! ¡Fue a matemática! ¡Fue a matemática! ¡Apúntese de atacar del mercado siempre eh! ¡Se quedó muy mal. ¡Gracias! 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 ¡Alguien acá! ¡Sinero! ¡Alguien acá! 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 ¡Juego, juego, juego! ¡Vení, vení! ¡Girá! ¡Girá! ¡Juego! ¡Girá! 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 ¡Vení más! ¡Girá! 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 ¡Tranquilo! ¡Abre! 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 ¡Lada! ¡Vuelta! 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 ¡ во! ¡Fuerza Sosa! ¡Fuerza Sosa! Juego! ¡Zalí! ¡Zalí! ¡Salí! ¡Solo! ¡Sol! ¡Solo! Lucho ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡Ven! 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 Gracias. 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 Uno. Gracias. 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Abrite, vení! ¡Sandy, vení, 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 vení jugar! ¡Vení, vení, jugá! Buenas, Juanil. Buenas tardes, Juanil. Buenas tardes, Juanil. Buenas tardes, Juanil. Sale, acompañen a Pancho. Una que acompañe. Buenas tardes, Juanil. Buenas tardes, Juanil. Buenas tardes, Juanil. ¡Solos, solos, solos! ¡Solos, solos, solos! ¡Solos! 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 2, 2, 3. ¡Bien! Buena, buena. ¡Bien, también! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fijate, fijate 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 Fijate, fija, fija, fija Fijate Llegó, fija, fija Llegó, fija Entré ¡Vén! ¡Ven! ¡Fijate! ¡Vete! ¡Fijate! ¡Buena, Mati! ¡Buena! ¡Bien vos! ¡Dale, dale! ¡Da, muchacha! ¡Dale, dale! ¡Solo! 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 Excelente, huevo, excelente Dale, huevo Sosa Volé Larga Lucho, larga Lucho Vas, vas, vas Pasala, apurre, dale Pasala Pasa, volé, volé, volé Quedate, terrible Dale, dale, borra Y ahora, y ahora, y ahora, para atrás Eso Tranquilo, otra vez los mismos Eso Llega Dale, dale, borra Dale, borra Parabéns, huevo, parabéns Volé, volé, volé Solete adelante que vuelve Lucho, dale Papi, papi Dos al medio Dos al medio ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Hay que arrar un penal y hacer eso después, ¿eh? Qué raro Perdón Arrata un gol sin arquero Primero porque está gordo Después de arrar un penal y después de hacer eso, ¿eh? Es rarísimo Dale, gordi Dale, gordi Dale, gordi Dale, gordi Solo ¡Solo! ¡Bien, atento huevos! ¡Bien! ¡Eso Tomás! ¡Vuelve! ¡Rifle, vuelve! ¡Bien, Tomás! ¡Bien, Tomás! ¡Tranquilo, brá! ¡Tómate un aire! ¡Qué bien, Luis! ¡Qué bien, Luis! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve más! ¡Vuelve más! ¡Vuelve más! ¡Bien! ¡Bien, Tomás! ¡Buena, Matías! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, chicos! ¡Lo último! ¡Dale, eh! ¡Vamos a meter! ¡Huevo! ¡Huevo atrás! ¡Tú te! ¡Huevo atrás! ¡Tú te! ¡Bien, Matías! ¡Bien! ¡Bien, Matías! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Matías! ¡Bien! ¡Bien! ... ¡Van, van, van! ¡Un, dos, tres! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Acá, Lucho! Tranquil. ¡Dale, Lucho! ¡Bien, Matías! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué pasa, amigo? ¡Ya nos va a hacer! Sosa, sosa, dale, tirá, tirá Tranquilo Volvé, volvé todo lo que puedas ¿Quién tú, usted? Tranquilo, tranquilo, está bien, dale Santi, dale Santi Dale Angelito, dale Angelito Tranquilo, tranquilo, encaralo Bien, juega con Angelito, eso Tranquilo Tranquilo Tenga, tenga Bien, Ángel Dale, dale, que lo use, volando, dale Bien, carajo Bien, boludo, boludo Bien, angelito ¿Qué tal? Angelito, dale ¿Te toqué el pie, capo? ¿Qué te suena gracias? No, te toqué el pie, mancho No, te toqué el pie, boludo Te lo pido, tengo mi cadera, boludo ¿Quién te empezó a ir eso, boludo? ¿Para quién me venaste, vos? Ay, me cabí Mirá el número, me dice, pelotudo Pone ver, cama atrás, sos un pete Es lo que me dio, pedazo ¿Qué pensáis, sos capo, vos vas a ir en la jaula, bobo? No, 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 no Bueno, 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 un montón, un montón, chicos ¡Oh, brazo! Bien, Holanda, mire